hola qué tal amigos de mocheneos de geos sean bienvenidos a este nuevo vídeo destino más a lo mejor a muchos les va a traer nostalgia a lo mejor otros lo van a conocer junto con nosotros como el título del vídeo y la miniatura lo dice nos vamos a canatlán durango bien mi amigo dylan pues un viaje más acá para los seguidores que nos ven y que comentan nuestros vídeos que quieren que los estemos muchos lugares pues sólo venimos a canatlán como dice mi amigo dylan ojalá le guste mucho este vídeo porque es muy bonito el municipio de canatlán pues a lo largo de lo que es el viaje vamos a ir recorriendo ahí lo que es la ciudad de canatlán vamos a ir a la plaza vamos a ir a varios lugares a lo mejor este vídeo va a quedar muy largo así que lo vamos a ver en dos partes y no se pierdan ninguna de las dos partes porque va a estar muy interesante va a ver con que nos encontramos en el camino antes 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 de ya partir les queremos recordar que este vídeo es patrocinado por botánico azteca irán señores está fresco todavía todavía se sienten los días frescos aquí amigos pero bueno aquí les dejamos los datos de aquí de botánico azteca para que vayan ahí es lo mejor lo mejor que pueden encontrar que en cuanto a remedios naturistas así que pues no se olviden de comentar dejar su like compartir y pues vámonos ya y desde la central de autobuses empezamos nuestro viaje rumbo a canatlán por la carretera federal número 45 o más conocida como la durango parral por la cual se logran divisar poblados como morcillo y cerro gordo también pasamos por un costado de la presa peña del águila y lo que nunca puede faltar son los increíbles paisajes montañosos que ofrece la tierra del cine y lo mencionamos así porque cerca de esta carretera se localiza el rancho de john wayne y a un costado san vicente de chupaderos conocidos por ser lugares donde se han filmado películas del género western la ciudad de canatlán se localiza aproximadamente a una hora de la ciudad capital después de dejar la carretera donde pasamos la normal guadalupe aguilera o bien punto conocido como la granja nos adentramos por la localidad de josé guadalupe aguilera y pasando a un costado de la sauceda donde también se ve a la distancia el cerro del garbanzo no desesperen pues a estos lugares volveremos pronto para recorrerlos y finalmente llegamos a canatlán bueno amigos pues ya ya estamos aquí en canatlán ya por fin ya llegamos miran allá se ve la manzana la manzanita canatlán es reconocido como manzana cada municipio tiene lo suyo y ahorita la manzana así es y pues ya ya después les vamos a mostrar más municipios que es rico de producir ese municipio todo eso lo vamos a ir conociendo a lo largo a lo largo de estos vídeos que hagamos aquí en mochiloros de geo por lo pronto pues vamos a disfrutar de aquí de canatlán ahorita vamos no sé vamos a ver el rol por aquí por este parquecito que está aquí también vamos a contar una pequeña curiosidad de aquí un caminito que está por acá este vamos a comer vamos a ir allá a la plaza al menos a esto para el primer vídeo bueno amigos en lo que alejandro descubre cómo usar un control bueno vamos a contar un poquito bueno como lo hicimos esto es pues ahora sí que muy emblemático lo que son las manzanas de aquí de canatlán y está lo que es este letrero que forma una manzana en las imágenes de ahorita mostramos otro es esta en la mera entrada entonces pues ni cómo ir para allá pero pues tenemos este otro de aquí bueno amigos pues ya después de tomar la miniatura alguna una foto para instagram también vayan allá seguirnos a instagram aquí está apareciendo el cómo nos llamamos ahí en instagram para que se den la vuelta estando ahí ya por tomarnos la foto se nos acercó un señor y muy amable la gente es muy amable la gente de aquí de canatlán eso sin dudarlo os recomendó que vinieramos acá a visitar lo que es este lo que citó no sé cuánto realmente tenga de inaugurado se llama eco parque así le así le señaman no sé así aparece en el mapa no sé si por ejemplo la gente de aquí lo conozca con otro nombre ya ves que pues ya la gente de aquí le pone ya otros nombres verdad ya ustedes díganos ahí en los comentarios pero así es su nombre oficial eco parque y aquí pues nos encontramos con otras letras un poquito ya descuidadas por el paso del tiempo pero aún así luce lucen muy bien que dicen de este lado se encuentran un lugar que antes era el albergue yo me acuerdo cuando vine con papá a trabajar a las manzanas nos quedamos aquí en este lugar aquí esos trabajadores que vienen a las manzanas en las épocas pues de manzana ahí se quedan a dormir no sé si todavía sea para el mismo uso todavía si albergue no albergue comunitario para formaderos de agrarios agrícolas vean amigos no vino carlos pero qué tal otro niñote también tiene ya sus equipos para hacer ejercicio pues aquí amigos para venirse a disfrutar a sentar un poquito venir a hacer ejercicio y aunque sea pero la verdad es muy disfrutable vamos a ver a dónde nos lleva el viento ahorita nos contaron mis amigos que por aquí donde venimos caminando aquí en este lugar pasaba el tren ya hace muchísimos años en aquellos entonces cuando la gente viajaba en tren verdad ahorita ya puro camión puro auto puro avión la gente de billetes pero en aquellos entonces la gente transportaba mucho a los lugares en tren era muy típico subirse a un tren y viajar al salto viajar aquí a canatlán y pues así se la navegaba la gente ya me comentaron unos señores que ya tiene 10 años que quitaron las villas de este lugar donde pasaba aquel famoso tren muchísima historia que podemos conocer y vamos a seguir caminando ok pues vamos a probar vamos a que nos platique la señora cuánto tiempo tiene aquí y todo este hola cómo está bien gracias a dios este cómo se llama usted guadalupe nos puede platicar cuánto tiempo tiene usted vendiendo aquí sus típicas gorditas aquí en canatlán toda mi vida más de 50 años y las gorditas en cuanto usted las vende en 10 pesos de que tiene de rojo ahí están rojo verdes frijoles y estas zonas de ver no más que rico así es y hacer la invitación de que la gente para que venga cuando lleguen aquí a la canatlán que le caigan aquí a las gorditas gorditas muy bien aquí los invitamos para que se vengan a día a día de campo para que vengan a comer gorditas así es gente ellos no hacen competencia ellos venden sus gorditas la verdad la señora es bien amable aquí nos recibió con una actitud de vendedora de veras de vendedora y los demás chicos que andan vendiendo sus refrescos y pues acá yogures frutitas y de todo un poco naturales refrescos y hago cura tenemos a super saiyajin fase 5 sí amigos les hacemos la invitación para que le caigan aquí a canatlán estamos estamos en este momento enfrente de lo que es la central de autobuses aquí pueden encontrar las señoras que vienen sus gorditas para que le caigan si tienen hambre si tienen este bien encansados aquí pueden bajar avión como dicen y se lleven un buen sazón en su boca vamos ahorita amigos rumbo a lo que es la plaza de armas de aquí de canatlán vamos allá a ver qué podemos encontrarnos a ver qué tan bonito está yo tengo entendido que es muy bonita bueno amigos pues ya ya estamos aquí ya llegando aquí a lo que es la plaza de armas de aquí de canatlán allá se ve el templo no no ahorita preguntamos cómo se llama amigos a la mejor pues para ustedes ustedes ya saben pero realmente nosotros este somos nuevos el municipio de canatlán se localiza en el centro del estado de durango limita al norte con los municipios de nuevo ideal y santiago pafasquiaro al sur y sudeste con el municipio de durango al este con los municipios de san juan del río con edo de comón fort y pánuco de coronado oeste y sudoeste con el municipio de santimas canatlán tiene dos versiones acerca de su nombre el primero es que proviene del náhuatl canin que significa lugar o nido atl sustantivo que significa agua y tlán abundante y o tierra lo cual significa nido de tierra junto al agua o nido de tierra y agua y el segundo dice que proviene de canautlán canau que significa pato y plan que significa abundancia de lo cual le da el significado del lugar de patos entre las tradiciones destaca la feria de la manzana realizada a mediados del mes de septiembre de cada año las celebraciones de carácter religioso forman una parte esencial de los canatlenses entre estas celebraciones podemos mencionar algunas como la celebración religiosa al divino pastor en la comunidad de la sauceda que se lleva a cabo el primer viernes del mes de marzo la celebración en honor al santo patrono san diego de alcalá de la ciudad de canatlán el día 13 del mes de noviembre y pues amigos con estas palabras yo creo que vamos a despedir lo que es este vídeo que nosotros todavía no nos vamos alejandro que andamos todavía aquí andamos todavía vamos a irnos de aquí amigos de aquí de la plaza a la presa caboraca ya preguntamos y al parecer pues unos 40 minutos es lo que caminando caminando entonces no se pierdan el próximo vídeo la próxima semana amigos la parte 2 visitando allá lo que la presa caboraca también no se olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales vamos a tener contenido de aquí de canatlán para todas las redes sociales y diferente en cada una en tiktok en instagram en facebook en youtube vamos a tener cosas diferentes obviamente para facebook y youtube pues va a dar los dos el vídeo oficial pero por ejemplo en facebook van fotos y van en instagram va a haber otras fotos también que no se van a ver en facebook este para tiktok pues también va a haber ahí otros vídeos entonces pues amigos los invitamos a que compartan a que dejen su like a que comenten y pues nosotros aquí seguiremos vamos a seguir mochileros de geof recorriendo recorriendo brango amigos no hallamos y irnos por el camino o acortamos aquí por parte del cerro y pues vean qué bonito qué bonitas imágenes qué bonitas tomas ya no no manches y pues no hay nunca falta amigos con que nos topemos hay una cueva amigos pues ya estamos a punto de concluir nuestra travesía